...de los mecanismos de destrucción de la Carta de Ozono de la Estatósfera. San Luis Potosí, San Luis Potosí, 2 de junio de 2011, atentamente, siempre atono a por mi parte, educaré y la firma del señor Rector del Secretario General. Gracias. ...en numerosas disciplinas que nos ayudan a enfrentar estos retos formidables. Uno de estos retos es la protección del medio ambiente. En estas últimas décadas nos hemos dado cuenta de que el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente ha alcanzado proporciones verdaderamente globales. Entonces, lo que tengo planeado es empezar una presentación enfocando en uno de los problemas más preocupantes de la actualidad, que es el del cambio climático. Tengo algunas figuras, pero creo que si no son visibles, lo puedo hacer si... ¿Me puedo bajar una pantalla? Ah, si se puede, sería más fácil, si no simplemente por lo largo.